No quiero como un hijo, más que un hijo. Roberto ha estado conmigo de niño. Hace dos cuantos días el actor Roberto Palazuelos nos sorprendió, confirmando que efectivamente Andrés García lo había dejado como su máximo heredero. Así es, este galán de galanes le heredó toda su fortuna, al igual que sus propiedades. Y ahora Andrés García, a través de una entrevista, nos dice el por qué tomó esta enorme decisión. En el programa Ventaneando se ha dicho de todo. Y Andrés García ha sido el protagonista de muchísimas, muchísimas noticias. Pero en esta ocasión, y se puede decir que una de las más relevantes, es que el actor confirmó que puso a Roberto Palazuelos como el máximo heredero en su testamento. Los hijos de Andrés García, Leonardo y Andrés, así como la mamá de estos y el hijo de Margarita Portillo, su actual esposa, tienen una pequeña participación, la cual en serio no se compara con la de Roberto Palazuelos. En esta entrevista, primero que nada, tenemos que hacer mención que Andrés García la está dando desde su alberca. Y en esta dijo que Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de su actual esposa Margarita, son las dos únicas personas que se han preocupado por él, los únicos a los cuales él considera como hijos, que lo han ayudado cuando él lo necesita. Andrés García dijo que Roberto Palazuelos le ha regalado dinero cuando él lo ocupa, y cuando más lo necesita, ahí está él. Él aseguró que sus hijos biológicos ni le hacen caso, ninguno de ellos, poniendo excusas como que no tenían dinero, o que simplemente no se les daba la gana. Y vale la pena mencionarlo, en esta entrevista nos enterneció ver a Andrés García, cómo aseguraba que a Roberto Palazuelos lo considera como un hijo. Además aseguró que esta decisión fue motivada por el cariño y el cuidado que él ha tenido con el empresario. Pero de igual manera porque Roberto Palazuelos ha mostrado muchísimo interés en que Andrés García pueda vender sus propiedades y disfrutar él del dinero en vida. En todos los trámites de cada una de las ventas de las propiedades, ahí está Roberto Palazuelos. Él está asesorando a Andrés y está ahí cada vez que firma el contrato. Esto debido a que Roberto Palazuelos cuida cada uno de los detalles y no quiere que en un momento, por la edad de Andrés García, alguien pueda realizarle algún plan mafufo. Además Andrés García comentó que cuando Roberto Palazuelos era niño, él lo cuidaba. Mientras fue creciendo ya siendo joven, Roberto ahí estaba. Y ahora que Andrés García es mayor, lo sigue ayudando ahora en cuestiones legales. Es más, tan solo con decir que Roberto Palazuelos le habla mucho más que sus propios hijos. Aquí de plano ya no es cosa de Andrés García, es culpa de los hijos. Ellos mismos hacen que su padre no los quiera tener en ese documento. El propio actor lo confirmó, asegurando que Palazuelos merece más su herencia que ni sus propios hijos. Asegurando que hasta la fecha sigue cuidando de él. Pero ¿cómo fue que todo esto empezó? No, últimamente Andrés García ha estado con el pensamiento de que ya le quedan muy pocos días de vida. Por eso como que de repente le llegó la idea de decir, necesito preparar un testamento. ¿Quiénes serían esas personas que realmente merecen estar en ese documento? Él pensó en su hermana Rosa María, en Margarita su mujer y por supuesto Roberto Palazuelos. Para esto su hijastro Andrés López Portillo ya había recibido su herencia, debido a que en vida él ya le heredó el rancho. Pero por supuesto la polémica apenas comienza, ya que su expareja Sandra Vale y Leonardo no están para nada de acuerdo. Esto a pesar de que García y Sandra ya llevan más de 40 años divorciados. Y Andrés García agregó que Leonardo ya tiene su fortuna, que no necesita más dinero. Aún así, a pesar de todo lo incluyó en el testamento, aunque ya ni siquiera se hablan. Él lo incluyó únicamente asegurando que lo hizo para que no se sintiera mal, no que le saliera eso de corazón. Pero sí mencionó que con Sandy ya no tiene ninguna obligación. En esta parte de la entrevista realmente podemos ver como Andrés García está un poco indignado. Y mencionó que si a Sandra y a Leonardo no les parece, fácilmente los puede quitar del testamento y se quedan sin nada. La polémica ya lleva varios años, ya que primero el rancho se lo ofrecieron a Leonardo. Pero este dijo que era mucho trabajo, que era mucho dinero mantenerlo, no gracias. Andrés García dijo, bueno está bien, respeto tu decisión. Eso fue hace 15 años. Todavía de 5 años para acá, nuevamente se lo ofreció. Le dijo, mira es una buena propiedad, quédatela, esa es mi herencia. Y Leonardo le dijo, guácala, no gracias, bye. Tampoco es como que te van a andar rogando que te quedes con el rancho. Entonces Andrés se lo ofrece a su hijo Andrés Portillo. Y el papá, muchísimas gracias, me encanta, me fascina, se lo queda. Y ahora sí, es cuando empiezan a reclamarle, oye papá, yo no estoy, qué onda, qué pasó, no me quieres, no me amas. Cuando ni siquiera le pueden preguntar por WhatsApp, ¿cómo sigues, cómo te sientes? ¿Crees que esta decisión por parte de Andrés García realmente está justificada? ¿O debería de pensar un poquito más en sus hijos biológicos? Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta leer son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Andrés García? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya por fin es viernes, espero que tengas un excelentísimo fin de semana, pero cuídate mucho. Nos vemos muy pronto, bye. Gracias. Gracias. Gracias.